muy buenas peña ya estamos aquí otra vez otra vez aquí los dije había uno con la espera bueno el compañero alfredo del canal alfiri ya os dejaré el enlace aquí abajo como siempre ya lo ha recibido yo creo que esta tarde ya a subir al suyo ahí tienen que hacer el álex marihuanchi y borja tiene que hacer el suyo borja creo que ya lo ha hecho desde que subirlo a ver si lo sube quiero ver su carita sorpresa ella me ha dicho que le gusta mucho que el vídeo ya lo ha hecho pero que falta subirlo pues nada vamos a abrirlo una cosa ya sé lo que es ya me lo dijo y que para cuando lo hablas que no te extrañe y que esto es para esto a los días que es vamos a ver ayuda de la chiquitina a ver si lo conseguimos si yo creo que si que ya está pues vamos a ver quien me ha mandado el compañero alfredo pues no está todavía sigue está muy bien embolicado muy bien envuelto otro plástico vamos a otro plástico más ya distingo algo bueno primero como podéis observar mirar una un poco de cámara bicicleta tenemos fuego de cubiertos cuchara, tenedor y cuchillo genial tenía los típicos de plástico que compras a la vajilla y tal pero estos no me gustan más más chulos gracias alfredo una funda y aquí puede ser que meta una navajita muy guapa creo que es para cor o cordino siempre va bien gracias que más un bote estanco chiquitín siempre va bien por meterte por todo yo que voy siempre cargado de pastillas genial ya lo que me dijo lo quiero sacar lo último ya os lo explicaré anda mira mira lo bajito qué guapa marca a ver si lo puedo ver muy pequeñito no consigo verlo es muy pequeñito pero mira es muy guapa lo pongo así pero no conseguiréis ver la marca de nada ya es que no consigo verlo si luego busco una lupa y la encuentro con su seguro y todo qué guapa y ya lo último una barra de cacao que me dijo no te extraña y tal cuando la ves que digas porque me ha mandado esto una barra de cacao resulta yo no lo sabía seguro que vosotros sí pero yo no es un retardante para el fuego ya me dijo dice tú hace la prueba dice coges dos trozos de algodón uno con sin el cacao y otro lo untas un poco de cacao las con el ferrociero o con el mechero y verás que el que tiene está untado en cacao tardará más en en quemarse no lo sabía y es bueno saberlo nada chicos está aquí el unboxing una funda que siempre puede ir bien tengo navajas por ahí que no las llevo nunca llevo funda no tenía funda vaya una navajita es como un pequeño kit de supervivencia está muy bien para cor vamos a hacerlo bien funda barra de cacao el bote estanco cordino y la mini navaja así los cubiertos bueno Alfredo súper contento muchísimas gracias de verdad espero que cuando esta tarde abras el el tuyo tu mini yo te guste y ahora no me entra la navaja siempre pasa lo mismo primero entra y luego no ahora ya está pues nada chicos ahora sí hasta aquí el unboxing espero que os haya gustado le doy un like y nada que quiera que se suscriba y yo encantado ya 220 creo muy contento y nada hasta la próxima que estamos esperando estoy esperando uno un paquete más sí de un compañero y ya está y otro que tengo que empezar a hacer que ya veréis para quién es que cuando me dijo quiero uno no me lo creía ya veréis quién es ahí lo dejo venga gente nos vemos